Hola a todos, gracias, gracias por estar ahí, que bueno que nos acompañan. Bueno, comienza la semana, va a ser una semana extremadamente fuerte para la República Dominicana. Ha iniciado ya la recta final para escoger en elecciones municipales alcaldes y regidores. Este proceso que ya estamos siguiendo, estamos sobre la plataforma para ver qué va a pasar, nos da una pista clara de hacia dónde se encaminan los días por venir. Es normal que el chantaje, la presión, el golpe bajo ya se comience a sentir desde el palacio, que parece ser, se están sintiendo muy nerviosos con la situación que se viene dando dentro del marco político dominicano. Es de ahí que todas estas horas van a ser difíciles y los dominicanos están llamados a tomar en cuenta cada paso que se vaya a dar a partir de este domingo hasta el próximo domingo. Así es que cada uno de nosotros tenemos que observar, aunque los medios de prensa dominicanos hablan de que el 66% ya sabe por quién van a votar, en las últimas horas los principales dirigentes del descascarado partido de la liberación dominicana comienzan a presionar con un discurso alienado, con un discurso chantajista y con un discurso de presión. Nos retrotrae esto al pasado, al tiempo de Balaguer, si se quiere, cuando incluso los militares salieron con banderolas rojas sobre los cañones de los fusiles de la época. Eran momentos difíciles y eso lo estamos viendo ahora en este gobierno del PLD y de Danilo Medina. Para nadie es un secreto que la situación se torna difícil a lo interno del PLD y a lo interno de la República Dominicana. Danilo sabe que una salida del PLD él llevaría más que nadie la de perder. Si se quedan es malo, si se van es malo, pero el pueblo ya no lo quiere. El pueblo se saturó, el pueblo está hastiado del partido de la liberación dominicana. El plazo para lo que era la estructura municipal venció este sábado de acuerdo a los plazos legales establecidos en la ley 15-19 del régimen electoral. La publicación de sondeos y encuestas con relación a las elecciones municipales del 16 de este mes de febrero también llegó a su fin y ese juego, ese cuadro ya no puede seguir sazonándose. Probable que sí, el gobierno aproveche las redes sociales para terminar de barrer en el ataque mediático que ellos han seguido. A partir de esa determinación, varios de los plazos legales comienzan a cumplirse a lo largo de estos últimos ocho días antes del torneo electoral. El sábado 8, o sea, este sábado que pasó, también fue el último día para la entrega de credenciales a funcionarios de los colegios electorales. El 12 de febrero es el inicio del retiro de materiales electorales a cargos de presidentes y secretarios de los colegios electorales. Al otro día, el jueves 13 de febrero, es la fecha límite para la realización de proselitismo, manifestaciones o reuniones de carácter público. Mientras que el 14 de febrero culmina el plazo para recoger los materiales a utilizarse en los colegios electorales y es el último día para la publicación de anuncios en medios impresos, radiales y televisivos. Sin embargo, la Junta no apuntala las redes sociales, que es un gran caldo de cultivo porque la mayoría de gente tiene sus correos electrónicos conectados con las redes sociales. A esta misma nota dice que la Junta Central Electoral ha rectificado su resolución. Dice que el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños, dijo que se decidió rectificar la resolución 14-2020 sobre la transmisión y divulgación de resultados electorales por una recomendación de la misión de avanzada de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Entonces, Uniore nos recomendó que no dilatásemos la transmisión de resultados de manera indefinida y que fijaremos una hora probable para eso. Esa resultó ser que a una elección que cierra los colegios electorales a las 5 de la tarde, dos horas después de la misma o darlo en aquellos municipios que ya se hayan computados, más del 50% expresó Castaño Guzmán, quien agregó que dilatar la información podría resultar contraproducente y daría paso a los rumores. Cada presidente de mesa a las 5 de la tarde debe contar las personas que estén en fila y tomarles las cédulas y cerrar, dijo el presidente de la Junta. El Pleno de la JCE tomó esa decisión luego de conocer en una sesión extraordinaria los recursos de revisión de dicha resolución realizada por los partidos Revolucionario Moderno PRM, Fuerza del Pueblo, Fuerza Nacional Progresista FNP y otros de oposición. A todo este lío para el próximo domingo hay que sumarle una solicitud que se ha hecho para que el presidente Danilo Medina pase el martes por el Tribunal Superior Electoral. Esta es la citación que se le ha hecho al presidente Danilo Medina, que ya nosotros tenemos copia de ella. La nota dice que el Tribunal Superior Electoral fijó para este martes 11 de febrero una audiencia para conocer una acción de amparo interpuesta por el partido Frente Amplio en contra del presidente Danilo Medina y la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guava. El presidente del TCE, Román Jaques Liranzo, autorizó a la organización política a emplazar al mandatario y a la funcionaria para que comparezcan a la audiencia en la que se conocerá la instancia, el emplazamiento del Frente Amplio a Medina y a la directora del Plan Social es por presuntamente violar la resolución 33-2019 emitida por la Junta Central Electoral el 28 de noviembre del 2019 que regula la participación de funcionarios públicos en las elecciones ordinarias del 2020. El auto fue emitido por el presidente del TCE el pasado viernes y está firmado por el secretario del Tribunal, Sont Beltré Ramírez. Este es el acta que se le ha enviado a Danilo Medina y se le ha enviado también a la señora Guava. Todo indica que será una semana de mucho trabajo. Nosotros estaremos muy pendientes de esto. Vamos a tratar de ir subiendo boletines a la plataforma durante toda la semana dependiendo cómo vayan saliendo las noticias para darle un poco más de agilidad a todo esto. Hemos cambiado en cierta estructura del formato, cuestión de poder hacer la cosa más ágil y más rápida. Si en alguno vamos a salir con algunas imágenes de fondo, en otra vamos a salir ya en seco como estamos ahora, con pocas imágenes a nuestro alrededor, pero la idea es que los dominicanos puedan tener información fresca y rápida que muchas veces en la República Dominicana no se dan con la agilidad que la población amerita. Vamos el domingo a votar para elegir alcaldes y regidores y quedaría pendiente entonces la selección este mayo para elegir diputados, senadores y al presidente de la República que debe entregar el actual presidente a su sucesor el 16 de agosto del 2019. Si no es que hay un quítate que te tumbo en el trayecto. Lo que pinta esta semana es que va a ser una semana de mucho ajetreo, de muchos dimes y diretes y de mucha gente entrando y saliendo de la Junta Central Electoral para resolver problemas que podrían presentarse de última hora. Está obligada la Junta Central Electoral a hacer un trabajo como manda la ley. Está obligado el presidente de la Junta y el Pleno, en sentido general, hacer un trabajo que no cree contratiempos a la tranquilidad, a la poca tranquilidad que tiene el pueblo dominicano. De ahí que nosotros estamos también muy pendientes y todo el equipo de Econews Agency, de NCTV y de Convolívar estamos atentos, aceitados para poder brindar la mejor información a cada uno de ustedes. Así es que usted tiene ya que pensar en estas horas que le quedan esta semana por quién va a definir su voto. Nosotros hemos venido planteando que hay que escoger lo mejor. No importa en qué parcela política se encuentre, si el candidato que puede generar la mayor ventaja a favor de nuestra comunidad, entonces demos el voto a ese candidato. Bueno, comencemos a diferenciar el trigo bueno de la cizaña. Lo bueno de lo malo es una selección en la que vamos a celebrar este domingo que viene, más las de mayo. Van a ser unas elecciones donde nos estamos jugando el todo por el todo. Van los tradicionales, van algunos nuevos dirigentes que van en busca de curules. Hay una situación extremadamente difícil. Y es a nosotros como dominicanos que nos corresponde salvar el país del lugar donde se encuentra. Es, si se quiere, una muy mala jugada la que se está haciendo desde el PLD, presionando, chantajeando, cuando se sabe que el voto es secreto. Yo tengo información, aunque no la he confirmado, que más de 277 mil o 777 mil cédulas habrían sido ya compradas en la ciudad de Santiago con gente del interior del Cibao. Han tomado las cédulas a las personas y la han transportado a Santiago. Y le han llevado luego a las personas que han entregado las cédulas el dinero por lo que han vendido su cédula, lo que le impediría votar, si no tienen una segunda cédula, lo que le impediría votar en las elecciones del próximo domingo. Ese es un dato que hay que confirmar. Yo no lo tengo confirmado. La información me llegó hace varios días. Son 777 mil cédulas, presuntamente, que se habrían comprado ya en Santiago de todo el Cibao para las elecciones de este domingo y para las elecciones de mayo. Compra que habría hecho el partido de la liberación dominicana. Anda rodando un video de Puerto Plata donde hubo una refriega también por dinero de gente que fue a una caravana de El Penco Castillo y hubo un presunto tiroteo. El video anda rodando. Y nosotros también estamos recogiendo todo ese tipo de información. Eso es lo que hay. Por el momento, recordarse, manténganse pendientes. Nosotros vamos a tratar de mantener la información fluida para que ustedes no le cuenten, aún sean reportajes de tres, cuatro minutos, pero que ustedes puedan tener información rápida y que nosotros podamos tomar de todos los periódicos dominicanos y de otras fuentes internacionales información de primer orden y que podamos pasarla. Vamos a tratar de usar también audios de emisoras que ya hemos centralizado para poder nosotros seguir la ruta de lo que vaya pasando durante esta semana y el próximo domingo en la República Dominicana. Este es un primer boletín que hemos emitido para cada uno de ustedes y que seguiremos presentando en el transcurso de los días por venir. Gracias a todos. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por darle like. Gracias por darle a la campanita. Y también gracias a los más de 38 mil seguidores que ya somos en esta plataforma de Con Bolívar. Un abrazo fraterno desde la ciudad de Nueva York. Y no se olviden se llama La Patria no por grande sino por buena. Hasta entonces. Dios con todos.